Hay muchos lugares en Yucatán donde es posible realizar recorridos guiados por los lugareños, para apreciar la flora y la fauna típica de la región. A través de lanchas hacen visitas en la ría, recorren a la gente con paseos ecoturísticos, les enseñan, les explican sobre la flora, les hablan sobre la fauna que están viendo. Celestún es un puerto donde conviven exóticas especies en parajes verdaderamente mágicos, que sin duda ofrecen una experiencia para colmar los sentidos. Celestún, como río Lagartos y otras partes de Yucatán, una de las principales atracciones naturales que tenemos, pocos en el mundo, son los flamencos. Este pintoresco lugar es una clara muestra de cómo ha ido evolucionando la costa yucateca y los puertos más importantes de la misma.